que la tenemos aquí en este instante, que es Denise Dresser, cayó en su propia retórica clasista y racista, que lo vamos a ver en este momento, se burló de la gente de Iztapalapra, se burló ahora sí de la situación que está viviendo Xochitl Galvez, pero queriéndola defender, en verdad que la oposición está de cabeza en este momento y le voy a mostrar a quién es distante, cómo los operadores, cómo los personajes que en el pasado se hacían pasar como demócratas, como defensores de los más desprotegidos, como lo hacía Denise Dresser, como lo hacía Broso en su momento, hoy cuando triunfa la cuarta transformación nos dimos cuenta que eran los perfectos simuladores, que simple y sencillamente hacían la parte, hacían la parte de estar en contra del sistema, pero simple y sencillamente para que nosotros los indignados nos sintiéramos representados de alguna manera en los medios de comunicación, a lo cual hoy nos damos cuenta que fue pura faramaya, fue un vil engaño, porque hoy en día defienden, ahora sí, lo que no defendían en el pasado, defienden a los hombres, pues más acaudalados de este momento, a la gente corrupta de este país, mire, chéquese bien lo que decía al video que le acabo de mostrar hace un momento, donde pues Claudia Chayman, en un casi perfecto inglés, una buena pronunciación, contra una pronunciación nefasta de la señora Xochitl Galvez, que respondía Denise Dresser, dice, habiendo tantos temas en los que pueden contrastar las posturas de Xochitl y Claudia, se van por este tipo de críticas que llamaban clasistas, habiendo denostado a los mexicanos que hablan inglés y estudiaron doctorados en el extranjero, ahora eso ya no es ser fifí o privilegiado, sino ejemplo de mérito propio, la apabullante incongruencia, pues yo le quiero decir que trata de decir, decir el presidente con aquellos que tienen doctorados y maestres en el extranjero, se refiere a los corruptos, señora Dresser, que dice el presidente, que ganas si eres un vil corrupto de haber estudiado en el extranjero, a eso se refiere, no a los que estudian doctorado, maestrías, que se preparan con todo y es gente honesta, a eso no se refería el presidente, así que no trate de tergiversar, luego, puso un twitter al cual borró, porque se burló de la gente de Iztapalapa, mire, chéqueselo aquí en este momento, este es, Denise Dresser decía, que las reformas del presidente de la república, iban a obligar, como dice ahí, reforma constitucional para obligar a todos los miembros del partido de Morena, a vivir en Iztapalapa, o sea, hablando que Iztapalapa es un lugar nefasto, a lo cual la incongruencia le dañó, le dañó en ese momento, y en ese instante se le dejaron ir las redes sociales, este es el, este es el, el twitter completo, el cual borró, dice, ya que el presidente López Obrador presentó sus 20 reformas constitucionales, aquí van otras que sí mejoran a México, prohibir que el presidente mienta en la mañanera, prohibir los fiscales carnales, el nepotismo, el cuatismo y las adjudicaciones directas, prohibir que los lugares gobernados por Morena se conviertan en narcoestados, obligar al ejército a hacer público los contratos de todas las obras en las que participa, prohibir que el crimen organizado participe en el proceso electoral, prohibir la prisión preventiva oficiosa, prohibir que el presidente disponga de recursos públicos como, como quiera, reforma constitucional para obligar a todos los miembros del partido de Morena a vivir en Iztapalapa. Así, la señora que defendía antes a los más desprotegidos, así de clasista, racista, mentirosa, ampulosa, cizañona, así de ese tamaño, a lo cual rápidamente borró ese tweet, ya no existe, ya lo borró nada más que pues hay gente que lo copia y lo pega por ahí, y la dejan ahora sí en las redes sociales, porque es imborrable lo que estamos viendo en este momento. Como imborrable es este hecho, en el cual llama mucho la atención. Azucena Oresti, de manera maliciosa, como lo va a ver aquí en este momento, habla sobre una receta médica, sobre de una persona que buscó que le surtieran su receta sobre un medicamento del cáncer, a lo cual le dijeron que no se la podían surtir, porque tenía fecha del 23 de noviembre del año pasado, noviembre del año pasado, a lo cual ya ha pasado diciembre, enero y parte de febrero, que las recetas deberían de tener dos días de vigencia para poderles surtir el medicamento, y no dos meses, a lo cual esta sinvergüenza que tenemos aquí, por eso siempre les he dicho que no todas las azucenas son bonitas, hay unas marchitas y mentirosas, como la que vemos aquí en pantalla, que tergiversa una realidad en la cual debe de haber un orden para poder surtir recetas. Usted no puede llegar con una receta del año pasado, a que se la surtan hoy, si ya su caducidad, tienen caducidad también las recetas médicas, ya prescribió, y ella de forma maliciosa usa esto que le voy a mostrar aquí en este momento, chéquese bien, por eso en Milenio ya no la soportaron tanto, era una señora pedante, a lo cual quería cobrar más, y pues ya se lo prohibió, vamos a escuchar. Ayer, bueno, nos quedamos en suspenso, ayer si nos sintonizó, pues recordar que hablamos con Eugenia Martín, ella es esposa de un paciente con cáncer, quien denunciaba pues que no ha tenido acceso a los medicamentos, que su esposa no ha tenido acceso a los medicamentos, que ellos los compran, que en el IMSS de Jalisco, pues tampoco les han dado las radioterapias, las quimioterapias, o sea, básicamente que esto de la salud para todos, y medicamentos para todos, no es cierto. Ayer quisimos hacer este ejercicio de hablar a la megafarmacia de Huehuetoca, en el Estado de México, de hablar en vivo, lo logramos, hicimos el enlace, pero por alguna razón, que yo insisto, quiero pensar por una razón técnica, se cortó la comunicación, pero terminando este noticiario, lo hicimos de nuevo, y esto pasó. A ver, vamos a ver. ¿Es digital o manual? Digital. ¿Me puedes indicar por favor el número de folio o de receta? Sí, es el 24-33-93. Ajá, así es 24-33-93. Sí. Ok, este, ¿cuándo le emitieron la receta? ¿En qué fecha? Una fue en enero, pero no veo la fecha. Ah, sí, aquí está, 23 de noviembre del 23, y después, ah, no, es la misma fecha. Ok, le comento, lo que son las recetas únicamente, las que son válidas, dentro de las 72 horas. Si ya no es reciente, pues ya el mismo sistema la toma como vencida, y no nos permite a seguir avanzando para la captura del medicamento. Ok, y, pero si tienen ese medicamento, porque apenas vamos a ir el día 20, tenemos la cita, pero no le han puesto. ¿Cómo dice? ¿Qué se llama? Cisplatino, leofilis. Es con C de casa, ¿verdad? Cisplatino. Sí, si hay en existencia, ah, bueno, sí, tengo dos, este, como dos presentaciones. Ajá, de 50 mililitros. Ajá, si hay en existencia, sí, ya nada más, entonces, quedaría en que la receta sea reciente, reciente para poder emitir un folio, y ya posteriormente, pues ya le estaremos dando las siguientes instrucciones. O sea, sí hay, pero después de 72 horas, la receta prescribe, ya causa nulidad. Son reglas que están estipuladas, y que la gente sabe que si no surte la receta en ese momento, tienen que darle otra. ¿Qué tiene que hacer la señora esta? Acudir con su doctor y decirle, ya se me venció, me da otra. Y asunto arreglado. Bueno, sí, muchas gracias. Entonces, yo me vuelvo a comunicar. Claro que sí. ¿Hay algo más en lo que le pueda ayudar? Ahorita nada más eso. Ok, le recuerdo que todo lo mencionado se encuentra en aviso de privacidad, en la plataforma de vimex.org.mx. Ok, un favor más. ¿Cómo lo recibiría yo? El medicamento se hace llegar ya sea a su centro de salud. ¿De dónde se está comunicando? ¿De Guadalajara? ¿De la Ciudad de México? No, de Guadalajara. ¿De el interior de la República? De Guadalajara, Jalisco. De Guadalajara. Ok, correcto. Llegaría a su centro de salud. Ah, bueno. ¿De dónde se está vendiendo o donde se expirió el medicamento? Ah, Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues. Tengo un excelente día y gracias por haberse comunicado a la megafarmación de Inésa. La atendió Vanessa, señora Martín. Hasta luego. Muy amable. Bueno, pues Vanessa la atendió muy bien. Vanessa le explicó de qué manera puede tener el medicamento. Y lo más importante es que si hay medicamento, solo tiene que acudir a ir por una receta actual y se los hurten. No pasó nada. Pero mire nada más la cizaña, la tergiversación, la mentira, la maldad de Azucena Oresti. Por eso perdieron credibilidad. Por eso el programa en el cual estaba ya no le pudieron pagar lo que ella pedía. Porque ya pocos lo veían. La señora perdió mucha credibilidad. Mira, escuche de qué forma tan ampulosa tergiversan las cosas. Eso no se puede criticar. Muy amables, por supuesto. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que el medicamento no está hoy. ¿Me explico? Ese es lo grave. A ver, a ver, sí está, señora Azucena. Pero no se lo pueden dar a cualquiera ni con una receta de hace tres meses. No mienta. La burocracia, esa es la situación complicada. Así tenemos, señora, fíjese que sí tenemos. Su esposo tiene cáncer, ¿verdad? Sí. Sí tenemos el medicamento, pero ¿qué cree? No se lo podemos entregar porque la receta está vencida. Estamos hablando de una persona con cáncer, con cáncer. Ustedes se imaginan la angustia de la esposa de estar viendo que su marido tiene cáncer en la cabeza, cáncer de cuello, y que tiene que esperar otra cita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que usted sabe lo que tardan en dar citas en el IMSS. Tiene que esperar otra cita para que le renueven la receta, porque la urgencia no la tienen en la farmacia de Huehuetoca. La urgencia... ¿Ya vio cómo mete la cizaña? O sea, sin saber, de que puede acudir al Seguro Social nada más para que le den la nueva vigencia en la receta, que no necesita ir a un examen, simple y sencillamente, digo, necesita pedir una consulta médica para dentro de varios días adelante. Puede acudir a que le den la nueva vigencia, pero esta señora miente. La urgencia no la tienen en el Instituto Mexicano del Seguro Social, evidentemente. La urgencia la tiene la familia, los que están viendo... Y este es el alarmismo en el cual constantemente todos los días la gente que los ve, por eso se paniquean y por eso entran en momentos de caos, creyéndoles, habiendo escuchado, con la amabilidad y con la respuesta para resolver su problema, que la señorita Vanessa de la superfarmacia, de la gran farmacia, le dice a la persona que haga cierto paso, acuda a su centro de salud, a que le den la nueva vigencia de la receta, y con gusto se la surtimos, si tenemos que es lo importante. Por eso nos corren. Luego andan diciendo ahí que por las circunstancias, que por Andrés Manuel López Obrador. Pues yo quiero agradecer a cada uno de los que estuvieron aquí, conectados en este momento, Azucena. No hay azucenas, muchas azucenas no son bonitas, unas están marchitas, y pues son muy mentirositas, como ya lo vio usted por ahí. Pues amigo de Conexión, quedó usted muy bien informado, no se olvide darle like y suscribirse al canal. Ya sabe que Conexión está al pie de la buena información, y un saludo para toda la gente que está aquí. Gracias Sara por estarnos cuidando aquí el chat, se te agradece mucho. Un saludo, Polito Aventurero, que anda ya en su natal, Morelia.